La esterilización de una hipopótama fue todo un reto para el equipo veterinario de la Universidad CES y de las corporaciones autónomas regionales que participaron. La hembra se convirtió en el primer animal de esta especie en Colombia en realizarle el procedimiento luego de ser declarada como especie invasora en el país. El complejo procedimiento médico consistió en la realización de una ovariectomía, es decir, la extracción quirúrgica de los ovarios a una hipopótama de aproximadamente 1200 kilos de peso. Una especie que por literatura no hay reportes en grandes mamíferos de esterilizaciones porque no es una especie que tenga una finalidad en otros continentes para evitar la reproducción. Diez horas duró la operación entre inducción anestésica mediante inyección remota, el acto quirúrgico y la recuperación. Un hecho histórico en la veterinaria colombiana en el que intervinieron varias organizaciones ambientales. No introducir especies que no son parte de nuestro territorio porque se convierten en eso, en una problemática, en un desgaste y un riesgo para nuestros ecosistemas. Hace un par de meses el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente tomó la decisión de declarar a los hipopótamos como una especie invasora. Hoy viven propiamente en la hacienda Nápoles y alrededor de esta hacienda. Para este hito de la cirugía colombiana fue necesario el traslado de un quirófano completo, otros equipos quirúrgicos y 30 profesionales de diferentes áreas. Seguimos hablando del cuidado de los animales. Un ocelote fue regresado a su hábitat natural luego de un proceso de rehabilitación. Cornare y la Fuerza Aérea fueron los encargados de llevar a este animal a un corredor biológico estratégico para su bienestar. Este ocelote, un macho de cerca de 8 meses de edad y 1.800 gramos de peso, llegó al hogar de paso luego de ser abandonado en una bodega en el Carmen de Viboral. El animal fue hallado en estado de shock, la saturación baja, con lesiones en todas las garras de los miembros anteriores y con una deshidratación severa. Cuando clínicamente ya estuvo completamente sano, entonces empezamos a ofrecerle alimento, presas vivas, alimento como el que va a encontrar en su hábitat natural para probar la capacidad de caza. Y decidimos, no es un individuo que ya está recuperado, está clínicamente sano, buena condición corporal, ya puede vivir en su hábitat natural. El traslado de los ocelote se realizó en helicóptero hasta determinado punto. Luego hicieron transbordo a una lancha que les permitió llegar a la reserva forestal entre los municipios de San Carlos, San Rafael y Guatapé, donde ahora el felino goza de su libertad. Hemos dispuesto de un helicóptero UH-60 del Comando Aéreo de Combate número 5 para hacer el transporte hasta el municipio de San Carlos. Y con nuestro equipo de trabajo y el equipo de las autoridades ambientales, hemos hecho la liberación en compromiso y cumplimiento del plan institucional en apoyo al plan Artemisa, que es la protección del medio ambiente y las especies naturales. Cerca de tres meses permaneció el felino en el hogar de paso. Requirió un proceso de rehabilitación mínimo porque ya presentaba un comportamiento natural aceptable para convivir en estado silvestre. Hay más noticias del medio ambiente. Más de 12.000 hectáreas fueron deforestadas en Antioquia durante el 2021. Esta problemática que atraviesa el departamento se está mitigando con acciones como la siembra de 40 millones de árboles. A la fecha han sido sembrados más de 17 millones de árboles en el territorio con el propósito de alcanzar la deforestación cero. Esta meta quedó trazada en la Agenda 2040 para mitigar el impacto de la emergencia climática en Antioquia. Antioquia tiene una meta de 40 millones de árboles, una meta de siembras inteligentes que permita todos los días recuperar ecosistemas, pero que también permita, digámoslo, generar mayor captura de CO2 y los distintos programas que venimos implementando en ese abordaje de la agricultura resiliente y regenerativa. El secretario de Ambiente resalta la importancia de desarrollar un acuerdo departamental con los diferentes sectores que permita que Antioquia sea un territorio carbono neutro en el año 2050. Estamos todavía lejos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles necesarios y eso es también parte del reto. Existen posibilidades de mitigación de cambio climático. La gobernación de Antioquia proyecta la siembra de alrededor 28 millones de árboles en todo el territorio al finalizar el 2022 y alcanzar los 40 millones en el año 2023.